¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! Y se parece muy a Resident Evil ¿Va a ser control estanque? Porque control estanque con un ratón O sea, eso tiene que ser la hostia No os voy a mentir Vaya ¡Parecemos Hank, chaval! Vale Vale, sí, sí Vale, no son controles estanque No son controles estanque Pero ¿puedo correr de alguna manera? No puedo coger Vale, no puedo... O sea... ¿En serio no? O sea, puedo moverme Puedo moverme Pero no puedo usar los botones O sea, para eso no uso yo el... El mando, ¿no? Y hay un conejito ¿Eso también se cogerá? ¿Se abrirán las taquillas? ¿Liu? Vale, las taquillas no se abren Balas No sé cómo se corre Tú me digas Vale Vale, me lo imaginaba Pero tenía que comprobarlo Vale, se corre así Hostia, es muy Resident Evil Me mola, ¿eh? Me mola ¿Y cómo recargo? O te he autocargado Hostia, ¿eh? Se ve bastante bien, ¿eh? Ojo al dato Que esto... Esto es un indie bastante bueno, ¿eh? No hay que reservar eso Habrá susto en cualquier momento, ¿eh? Hostia, ¿eh? Yo pagaría por esto, ¿eh? Está molando muchísimo Y no hemos hecho más que empezar Se supone que esto no es la historia, ¿eh? Pues parece una historia No voy a deciros Igual es una parte de la historia Pero como es modo arcade Lo que no sé es dónde está el mapa Vale, el mapa es esto Tengo que ir aquí, ¿no? Vale Entonces Vamos a subir primero para arriba A ver lo que hay Vamos a investigarlo todo, ¿no? Ya que es una demo Hostia Vaya Eh Eh, ¿por qué no...? ¿Por qué no recarga, tío? Vale Pero, ¿por qué no recarga, tío? O sea, me han jodido ahí muchísimo, ¿sabes? Voy a morir Voy a morir Pero porque no... O sea, no sé recargar Fuera de... O sea, fuera de cámara Lo que va siendo fuera de la cámara No sé recargar Hostia Uf Se han dado un botón de estos Pero no sé cuál Mierda Encima te dan, ¿eh? Como estés un poco cerca Vale Esa ha sido buena Creo que yo no me quemo Así que... Hostia Qué buena La metralleta Más balas ¿O esta pistola? Ah Espera ¿Es otra pistola? No, no Me ha dado más balas Vale, vale Lo vamos a necesitar, ¿eh? No, broma Esto Esto ahora lo harías con gráficos En plan Este tipo de juego, ¿eh? Lo haces con gráficos Estilo Resident Evil 2 Remake O el 3 Remake Y... Y vamos Triple A Pero... Pero genial, ¿eh? Aún así Me mola O sea, 10 de 10 Ojalá un juego así En su momento Aunque están siendo Bastante generosos No voy a mentir Bastante... Uy... Bastante generosos Con... No sé cómo se recarga, tío Vale, con la R ¿Se recarga con la R? Este era el espacio abierto A ver qué hay aquí ¡Bua! ¡Corre! ¡Bua! ¡Cura! Curita, curita, cura ¡Uf! Aquí había, tío Podía haber usado eso ¿Sabes? Vamos a ver Hostia ¡Ah! Me recuerdan un poco a Birkin Pero... Como si fuese zombies tontos ¿Sabes? Pero en plan Birkin Ahí hay algo Me están dejando cosas Si no me estoy dando cuenta O sea... Sí, ¿no? Hostia, la escopeta Bueno, en algún momento Se va a joder esto ¡Ah, no! ¡Eh! Mira ¡Hay que dar puntos! ¡Mierda! Podía haberlo disparado Al otro, ¿sabes? Podía haber disparado Al otro bichillo Y no lo hice ¡Mierda! ¡Mierda! Vale, ya está ¡Mierda! ¡Jodido! Condición Mira, me doy esto Porque tampoco es que tenga Muchos espacios Así que... Quiero reservar todas estas balas Porque más adelante Las voy a necesitar Fijo ¿He matado al otro? ¿Maté al verde? Pues menos mal Porque si no lo mato Yo creo que Ahí me mataba directamente O sea Si no mataba al verde Ahí La jodíamos ¡No! ¿Por qué no... ¿Por qué no había muerto el cabrón? Vale, a ver Mapa ¿Qué tengo por aquí? Vale, a ver Espera Un segundito ¡Ay! ¡Qué carpa cine! O sea O voy arriba ¿Vale? O voy arriba O voy abajo Yo creo que voy a ir arriba primero Porque luego abajo hay más puertas Vale, o sea Para arriba Mira Conjito ¿Qué es lo que me ha dado? Coño Soy tonto He gastado una bala Y... Hielo Corre Lo me ha dado Me estás jodiendo Casco No le he cargado No tengo balas Ah, vale, vale Estoy lleno Estoy lleno Estoy lleno Ah, vale Porque he cogido ¡Ah! O sea que si cojo las... Si cojo las pistolas del suelo Cuentan ya, ¿no? Como balas que ya me puedo... Me puedo poner Hostia Que bueno Tienen... Tienen un ordenador más potente que el mío Ahora que hay aquí Esto que es Es un vídeo ¡Eh! ¡Eh! Esto es una consola ¡Es una Playstation 1! ¿Qué me dices? ¡Es una Playstation 1! Hostia Buena referencia Buena referencia Así me gusta ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Qué guapo! Genial Este juego ya me ha comprado Literalmente O sea 10 de 10 Mejor indie de la historia Y me gusta que Bueno Se maneja O sea No estoy acostumbrado a jugar con Tecalo y Ratón Pero se maneja bastante bien O sea No me molesta El manejo Y la mira Prefiero que no esté así ¡Mierda! Le iba a dar a recargar Y... Hostia Pues esto me ha pegado Le iba a dar a recargar Y de repente En vez de recargar ¿Por qué estoy así? ¿Por qué tengo condición mal? No me jodas que Los verdes Te envenenan Vale, tengo que ir aquí, ¿no? Tengo que ir aquí Con lo cual vamos a ver Estas dos habitaciones Probamos igual la escopeta un poco Pues no está mal la escopeta Mira O sea Quiero saber ¿Qué pensáis vosotros? Lo digo muy en serio Porque esto mola O sea Esto hubiera tenido yo La Play 1 Y está bastante bien Daría miedo igualmente Porque yo era un cagado de mierda Pero bueno Voy a darme la vida Total No tengo espacio Así que Me doy la vida Aquí tiene que haber algo No sé Compute Vale Más balas Más balas de escopeta Otro ordenador No hay nada más ¿En serio? Ah, mira Conejito Vale Pues no hay nada más Para cargar Buah Pensé que se levantaba Porque de repente la música Se ha levantado así un poco Y he dicho Ah, se levanta Hay una cosa que no he comprobado Es una cosa que igual me jode bastante Y me va a joder Porque no he puesto O sea No he puesto las dos pistas Hostia, la primera Mira Supongo que tengo que coger Eso de ahí Vamos a coger la vida Primero Ah, vale Para mirar el cuerpo ¿Qué es esto? Mira Este se va a levantar Se va a levantar A mí no me engaña Tengo que escapar Tengo que escapar ¿Pero a dónde? ¿A dónde tengo que ir? ¿A dónde tengo que ir? ¿A dónde tengo que ir? Que no me jodas Espera Casco de mierda Balas, balas, balas Me voy a curar Porque estoy ya Full Lo que me toca Que me toca Tío O sea Te da igualmente Mierda Vale Vale, o sea No me ha parecido justo Tío Me han Me han atascado Me han atascado Y me ha parecido Bastante injusto No voy a negarlo Bastante injusto Vale, a ver Ya me he adelantado Un poquito Porque Porque quería adelantar Un poco Para que no fuese pesado La vuelta Y Y tela marinera Uff Te salen muchos De esos grandotes Creo que hay que llegar aquí No estoy seguro Así que vamos a ver Y luego todo recto Vale Vamos para allá Que habéis visto El mapa ha cambiado Literalmente Ha cambiado Es distinto Como salgan muchos De esos gigantes Me muero ya Uno grande No se puede matarlo He intentado matarlo Si no se puede Y como tatasque ¡Adiós! Como salga aquí Uno grande O tres grandes La cagamos Bien Tengo Tengo una vida Dos Quiero que he destrozado A todos los conejitos Mierda Me la voy a dar Porque tengo Voy a usar la metralleta Que no la habéis visto Mierda Pero se le puede matar Voy a poner la escobeta Porque Pero si no se le puede matar Vale ¿Qué? ¿Qué hago con eso ahí? No ¿Qué era aquí? ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Cuántas balas duran! ¡Ay, Dios! ¡Uh! Es una demo Del modo arcade Pues imagínate Cómo tiene que ser El modo historia Ese bicho ha durado Es como el Nemesis Tú de este juego ¿No? O sea, literalmente Tiempo nueve minutos Mea, soy conejo Genial Pues nada, gente Esto ha sido Patogen X Juego, pues eso En plan Bueno, ya veis Este Es un prototipo El 5.3.3 Está bastante bien A mí me gusta muchísimo No sé Me ha convencido Sobre todo igual Porque me recuerda un poco A esa época De Playstation 1 Y no sé Y no sé Me ha agradado El hecho de ver Algo parecido Lógicamente Playstation 1 Igual no movería esto No, no A ver Hasta tanto No lo sé Pero Se ve bien Se ve bien Ojalá que tiren Para adelante Ojalá que esto Tire para adelante Y sea mucho mejor Se vea más vistoso Pero bueno Sin más que decir Yo por esto lo dejo He jugado la demo Me ha gustado bastante Para no haberla dejado O sea Sin terminar Está bastante Eso sí Duran muchísimo Los grandotes Los pequeños Igual duran entre 5 O 4 disparos Pero los grandotes duran Hay que ser generosos Es una demo también Pero bueno Porque me han dejado Muchas balas Al volver Se recargan Otra vez los ítems Que están tirados por ahí El mapa es procedural Y solo tienes En modo arcade Es el mismo mapa Pero Se cambian las habitaciones De un lado para otro Y eso está bien Sin más Lo dejamos aquí Hasta la próxima